Este fin de semana pasado, Shakira sorprendió a miles de fans al ser captada en el aeropuerto de Barcelona para volar a Miami donde tendrá su nuevo hogar. Medios internacionales difundieron fotos de la millonaria mansión en las costas de Estados Unidos, que la colombiana remodeló para vivir junto a sus hijos, Sasha y Milan, muy lejos de Gerard Piqué y su nueva novia Clara Giamarty. Con una sonrisa en el rostro, fue como Shakira se despidió de toda la prensa y fanáticos que se encontraban a las afueras del aeropuerto de Barcelona para darle el último adiós, luego de que dicho país europeo se convirtiera en uno de sus hogares tras una duradera relación con Gerard Piqué, la cual trajo consigo a sus dos hijos. La barranquillera también aprovechó sus redes sociales para lanzar un último y emotivo mensaje con indirecta a Gerard Piqué tras dejar Cataluña y poner rumbo a su millonaria mansión. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Finalmente, el objetivo de Shakira se cumplió y podrá vivir lejos del presidente de la Kingsley y Clara Giamarty. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fans fueron las fotos filtradas del interior de su hogar, el cual remodeló para poder vivir con Sasha y Milan. Además, que estará condicionado especialmente para cuidar de la salud de su papá, William Mabarak. Aunque fueron muchos los que se entusiasmaron por la salida de Shakira del territorio europeo para darle vuelta a la página e iniciar una nueva vida junto a sus hijos en Miami, la polémica generada en torno a su ruptura con Gerard Piqué sigue dando mucho de qué hablar y no precisamente por la supuesta infidelidad cometida por el dueño de Cosmos con Clara Giamarty, sino por la supuesta carta de desalojo que le dio el padre del exfutbolista a la colombiana para que saliera cuanto antes de su residencia en Barcelona. Pese a ello, Shakira y sus hijos se mostraron sumamente felices en el aeropuerto de Barcelona para migrar a Miami, donde la colombiana remodeló su millonaria mansión que adquirió en 2001 y que estaba valuada en más de 10 millones de euros para poder vivir junto a Sasha y Milan lejos de su pasado tortuoso conformado por Gerard Piqué y Clara Giamarty. De acuerdo con medios internacionales, dicha millonaria mansión se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Miami Beach, pues ahí se encuentran residiendo varios famosos como Ricky Martin y Jennifer Lopez, la cual no solo está muy bien equipada por dentro, sino que además tiene acceso a un muelle personal para navegar cuando la colombiana y sus hijos quieran. Dicha millonaria mansión que remodeló Shakira para vivir junto a sus hijos lejos de Gerard Piqué y Clara Giamarty, además de ser lujosa, es muy clásica, ya que la colombiana prefirió optar por colores blancos para las paredes, dejando atrás los estampados, además de que cuenta con todas las comodidades para que Sasha y Milan se sientan a gusto en su nuevo hogar.